¿Cómo eran antes de llegar a la fama? ¿Qué cambios físicos han tenido? ¿O se han hecho? Porque también hay muchos que ya pasaron varias veces por el quirófano para hacerse algunos arreglitos. Just Up. Ella desde niña nació con una nariz muy pronunciada, y cuando digo pronunciada, es porque en verdad era muy grande. Después de cumplir los 18 años, decidió quitar ese enorme hueso de su rostro. Kaeli, una de las más exitosas actualmente, pasó de ser una adolescente introvertida y callada a la mujer que es ahora, pero la fama no solo cambió su personalidad, sino que también cambió su rostro. Bueno, la fama no, los doctores. Se realizó una bichectomía, que es la operación para quitar los cachetes. Después de eso, al parecer no quedó conforme, pues también se operó la nariz, que aunque ella no lo necesitaba como Just Up, también le favoreció. Belinda es uno de los íconos de belleza más reconocidos en nuestro país, pero también se arregló bastante. Ella pasó de ser una niña rellenita a una top model. En el rostro se hizo una bichectomía, se operó en la nariz y además se realizó una liposucción de rostro. En el cuerpo, una lipoescultura. Esta cirugía tonifica todo el torso y los glúteos, además de ponerse implantes en abdomen y de senos. Vaya, ahora sí que cualquier mujer puede ser bonita. Cristiano Ronaldo es sin duda uno de los futbolistas con más mujeres como seguidoras. Esto debido a su gran atractivo y su enorme cartera. Pues es uno de los futbolistas mejores pagados en el mundo, parte de esa fortuna la invirtió en su belleza, pues ha gastado miles de euros en sus carillas dentales, cirugía de nariz y también se realizó una cirugía que muy pocas personas se realizan. Un levantamiento de cejas. Para que el rostro se vea más joven y con menos tensión. También se hizo una lipoescultura para remarcarse los músculos, que aunque no la necesitaba, le sentó bastante bien. Justin Bieber, el ídolo de muchos, también pasó por una cirugía parecida a la de Ronaldo. Aunque Justin no es tan adicto como Ronaldo, también se levantó las cejas y los párpados para agrandar mínimamente sus ojos. También dicen, aunque esto nunca se ha confirmado, que se hizo una para alargar a su pequeño amiguito. Así es, si entiendes, ¿no? ¿Qué te parece? ¿A poco creíste que esa perfección era natural? Creo que ahora los veré de manera distinta. Comenta qué te parecen sus cambios. Comenta qué te parecen sus cambios.